Mañana, tomen buena nota mañana, porque tenemos un partidazo en el Enrique Roca, un equipo de preferente de los nuestros, el Villa de Fortuna Camping La Fuente, quiere hacer historia. Y para eso se miden al Cádiz Club de Fútbol de la Primera División. Juan Vicente López es su entrenador. Juanvi, bienvenido, muy buenas. Buenas tardes. Y tenemos también con nosotros a Daniel, que es su central zurdo. Dani, bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, esto es un premio, ¿no? Después de la eliminatoria ante el Atlético Espeleño, ese conjunto andaluz de Córdoba, ¿qué esperáis del Cádiz y sobre todo de este encuentro? Pues a ver, yo tengo claro que después de, como bien dices, el partido contra el Espeleño, que lo sufrimos mucho, hubo muchos nervios y había mucha presión también para nosotros, esperamos disfrutar. Creemos que va a ser una oportunidad única para el pueblo y una oportunidad única para el club. Y bueno, a partir de ahí son 90 minutos para disfrutar. Incluso la previa también la queremos disfrutar al máximo. Todo el proceso hasta llegar al partido creo que va a ser importante que se viva como se tiene que vivir, porque probablemente esta oportunidad no se va a volver a repetir. Entonces, es un momento histórico y el del que hay que disfrutar. La pena es no poder jugar en fortuna, pero es que los requisitos, la iluminación, estado del césped, esa sala que hay que tener para, bueno, pues los protocolos de antidopaje o ese pasillo para que los árbitros y los equipos puedan acceder al campo, da la sensación que, por ejemplo, esta eliminatoria está planteada por parte de la federación para beneficiar al equipo menor, pero si tienes que cambiar de campo, Dani, no es lo mismo darle al balón para arriba en el José Luis Velda de fortuna que hacerlo en el Enrique Roca. Correcto. A ver, yo creo que lo que peor nos puede pasar, por así decirlo, es jugar en un estadio tan grande, en un campo tan grande. Nosotros estamos acostumbrados a campos pequeños, artificiales y estábamos seguros que si hubiese sido en fortuna, seguramente hubiéramos dado la pelea. A ver, tenemos la confianza intacta y la ilusión a tope. Es un partido muy difícil, sigue siendo un equipo de primera división, pero sabemos que la pelea la vamos a dar hasta el final. Me imagino que presión y tensión mucha, pero presión ninguna, ¿no? Tú además has estado en la selección de Colombia, sub-20, o sea que sabes lo que es participar en citas internacionales. En este caso del Cádiz, es verdad que seguramente Juan Bí le dará el equipo gaditano minutos a aquellos que no son titulares en la liga, ¿no? Pero no lo pondrá sencillo. Para mí lo ideal sería poder meter 22 futbolistas, porque creo que lo que más me preocupa realmente a la eliminatoria es no poder darle la oportunidad a todos de poder enfrentarse al Cádiz. A lo mejor es algo raro como entrenador, que esa sea mi preocupación principal, pero creo que tenemos una plantilla donde todos merecen jugar este tipo de partido. Y bueno, le estoy dando muchas vueltas a la cabeza a ver quién meto, quién no meto y creo que voy a ser injusto siempre, pero espero serlo lo menos posible. Bueno, sino también queda la liga, ¿no? Que yo no sé, Dani, si en el vestuario cambiaríais el ascenso ya a tercera división en vez de jugar esta eliminatoria de Copa del Rey, aunque seguro os lo guardaréis para el recuerdo siempre. A ver, esto es una linda experiencia, pero tenemos claro también que la realidad de nosotros en la liga y el objetivo claro de nosotros, a principio de año teníamos dos objetivos. El primero era pasar la primera ronda de la Copa del Rey y el segundo ascender, que es nuestra prioridad. Y lo tenemos claro, esto hay que disfrutarlo y así mismo disfrutarlo, pues intentar en lo posible ganarlo. Es un equipo bueno de primera división, complicado, pero los partidos se juegan y al final puede pasar lo que puede pasar. Cualquier equipo puede ganar. Así que, nada, nosotros igual en liga también sabemos que estamos bien. Venimos de ganar este fin de semana y venimos con mucha confianza. A ver si un alcorconazo en su día cuando estaban en segunda B o el Formentera que también eliminaba al Bilbao. En fin, casuística distinta, ¿no? Todo puede pasar. A priori es un premio, hay que disfrutar. También imagino que desde la parcela técnica estáis todos pensando en que no haya lesiones y en poder jugar el próximo partido de liga con garantías. Sí, la verdad es que el partido del expeleño a nivel deportivo no creo que nos haya beneficiado, porque luego fuimos al partido de Cieza con varios jugadores con demasiada sobrecarga, jugadores con molestias, jugadores que al final venían líderes y querían jugar tan bien. Y, bueno, nuestra preocupación a nivel principal, o sea, como cuerpo técnico también es esa. Que no salgamos de la nueva condomina con cinco, seis o siete futbolistas que no estén en condiciones de competir luego en liga. ¿Cómo está el pueblo? ¿Cómo está la gente? ¿Qué os dicen? Dani, Juanvi, allí van a venir muchos autobuses, sabemos que la alcaldesa está volcada y que, bueno, todo el mundo quiere disfrutar de este premio y de colocar a Fortuna en el mapa nacional. Bueno, es importante para un pueblo como Fortuna, de 10.000 habitantes, que a nivel nacional se le reconozca, aunque sea deportivamente, en una situación puntual, pero creo que es algo que no somos conscientes todavía de la repercusión que puede tener. A nivel de redes sociales, por ejemplo, esta semana nos han bombardeado desde Cádiz, midiendo la distancia de que había de Cádiz a Fortuna, poniendo los patrocinadores ahí en primer plano, camping de Fortuna, alcaldesa... Humaniza, agromotor... Totalmente. La gente se está implicando muchísimo, Renesur también, que están dando todo lo que tienen y más para que esto salga bien. Y bueno, creo que a nivel organizativo se están haciendo las cosas muy bien y espero que a nivel deportivo podamos compensarlos con un partido bonito. ¿Cuál es el ambiente que se vive en el vestuario, Dani? ¿Qué se comenta? ¿Qué habláis? Porque imagino que estaréis deseando ya pisar la nueva condomina para entrenar, previo al partido, etcétera. A ver, yo creo que más alegría y más ilusión no podría tener el vestuario. Sabemos que cualquiera de nosotros de la plantilla podría jugar, porque todos ahora mismo están en un nivel muy alto en nuestra categoría. Pero bueno, yo creo que lo más importante de este equipo es que tenemos una plantilla en la cual no hay envidia, no hay pelea, no hay nada. Simplemente es apoyo por parte de todos, tanto de los que salen en su titular como de los que están en el banquillo. Y eso yo creo que nos ha dado la vida este año. Aparte de todo lo de afuera, eso yo creo que tenemos un grupo humano excelente. El premio de la Copa, Juanvi, pero también han llegado refuerzos para la Liga. En caso de Nico Carrasco, que volvía precisamente del Cieza, donde no tuvo muchas oportunidades, o Luis Galindo, que también se le ha fichado al ex del Muleño. Sí, hemos tenido tres bajas, tres futbolistas que empezaron con nosotros que al final han cambiado de equipo e igual hemos tenido tres altas. Es verdad que la plantilla es amplia y es muy competitiva para la categoría. Y me está costando mucho trabajo hacer las alineaciones, que para mí es un bendito problema, pero bueno, el entrenador siempre tiene ese dilema moral de ahora por qué quito a este, por qué pongo a este, cómo justifico esto. Ya te digo que yo el viernes pondría 19 o 20 futbolistas de titulares. Luego ya el sábado tengo que hilar un poco más fino. Pero bueno, tengo la suerte de que, como dice Dani, es un grupo muy unido, es un grupo donde realmente no hay una cabeza que sobresalga para mal, al todo lo contrario. Siempre hay un hombro en el que se pueden apoyar cuando las cosas van regular. Y lo que comentaba Dani también de titulares y suplentes, creo que en este equipo no existen. Y eso no se está dando muchos puntos. El otro día el partido contra el Beniel, por ponerte un ejemplo, fuimos con muchas bajas, jugó gente que no era habitual, hizo un partido escandaloso. Y la gente que entró en la segunda parte exactamente igual. Siempre que hay un cambio, siempre que hay cualquier situación inesperada, la gente suma. Y eso para mí, como entrenador, es un orgullo. Para los jugadores también. Lo que está claro es que tenemos Dani y Juanvi a media Colombia, pendiente del partido de mañana, y al municipio de Mula también. Porque ahí en el pueblo, aunque hay una distancia, con fortuna, yo creo que hay todo el fútbol regional. Porque es el premio a un humilde, a un modesto, que es verdad que quiere ascender a tercera división, pero que se encuentra con la copa y que va a ser de exhibición, ¿no? Correcto. Sí, es que, a ver, yo creo que la ilusión, tanto como de jugadores, es como de todo Murcia entero. En fortuna la gente está súper ilusionada. La gente quiere estar en este partido, quiere apoyarnos. De hecho, ya lo hicieron en el partido contra el Espeleño. 1.500 personas en ese José Luis Velda, con el graderío, supletorio, etcétera, de locos. Ya te digo yo que la mitad del partido lo ganó la gente que fue a apoyarnos y que estuvo ahí alentándonos y eso sirve demasiado. Entonces yo creo que la ilusión es de todos. A ver, en Colombia, claro, también las personas que me conocen, mis familiares, etcétera, pues también han estado muy pendientes. Y bueno, yo sé que va a haber mucha gente que nos va a acompañar en este partido. Los dos veníais de la tercera división, una categoría que se ansía mucho allí en Fortuna y en todo el entorno maravilloso de la Sierra de la Pila, del Ciudad de Murcia. Y decidisteis bajar un escalón, no sé si para tomar impulso, ojalá así sea. Sí, bueno, creo que cuando llegó el momento de decidir qué íbamos a hacer deportivamente, yo hablo por mí, en mi caso, no tenía muy claro directamente si iba a continuar vinculado con el tema del deporte este año por mi reciente paternidad y quería enfocar el año un poco diferente. Que enhorabuena, porque el chiquillo, oye, va a llevar una eliminatoria de copa bajo el brazo. Sí, sí, además está muy concienciado que tiene que animar el jueves. Ya estoy poco a poco mentalizándolo. Esta noche que no me ha dejado dormir hemos estado enfocando, hablando del partido. Y bueno, llegó el momento de decidir. No teníamos muy claro qué hacer. Se nos presentó el proyecto de fortuna. Creo que con todo el respaldo que hay a nivel del pueblo y a nivel de las empresas y la ilusión que había, sobre todo, con devolver al equipo a tercera después de no conseguirlo el año pasado de la forma que no se consiguió, nos resultó muy atractivo y bueno, aquí estamos. Esperamos devolver la confianza de la mejor manera posible. Bueno, pues que así sea, ¿no, Dani? Y que Ramírez y Juanvi disfrutéis el próximo año, igual que lo hicisteis el pasado en el Ciudad de Murcia, en el conjunto rojinegro de esa tercera división que será el objetivo. ¿En qué va a pensar Ramírez y el resto de sus compañeros mañana cuando salgan a la nueva condomina, al césped? Vean las cámaras de Dazón, allí, nueve de la noche, un frío que pa' qué. Bueno, no tanto como en fortuna, porque está mucho más cubierto el campo que el José Luis Velda. ¿Qué será lo primero que se venga a la cabeza? Vamos a correr hasta que dé el cuerpo y a disfrutar, ¿no? A ver, yo en lo personal, yo soy una persona con mucho carácter y tengo mis cosas claras. Se lo he transmitido al equipo y yo les he dicho, el partido no lo tenemos perdido. Así sea, un equipo de primera edición, hay que jugarlo, hay que disfrutarlo, pero sobre todo hay que ir con la seriedad y con la mentalidad de que se puede ganar también. Porque puede pasar, tú lo dijiste ahora, el alcoholconazo, o sea, pueden pasar cosas y al final, lo que tú dijiste, la presión también, la presión es para ellos, no es para nosotros. Finalmente, ellos son un equipo de primera edición y en el papel, por así decirlo, deberían ganarnos. Y además, en esas eliminatorias de alcoholcono-formentera se dieron a doble partido, en este caso es a un solo encuentro, así que todo puede pasar mañana. Pues Ramírez, Juanvi, gracias por haber venido en esta jornada previa a ese encuentro para la historia, para la afición de fortuna y para todo el fútbol regional. Muchísima suerte. Gracias. Gracias a vosotros por darnos visibilidad y a seguir disfrutando del programa, que nos encanta. Gracias. Hasta muy pronto.